Antonio, ¿qué tal? ¿Tienes ganas de tocar aquí en el Metropolitano? Sí, de hecho tenía ganas de ver el Metropolitano, no lo había visto nunca. ¿Había venido? A Vicente Calderón muchas veces, pero al Wanda no. Aunque recientemente creo que estuvo por aquí Alejandro Sanz. Te lo iba a comentar, ¿tienes ganas de dar un concierto como el de Alejandro? Porque estaba lleno hasta la bandera. Bueno, pero Alejandro... Es que en Alejandro hay muy pocas cosas que decir, ¿no? Alejandro es como... Es como la estrella polar. Claro, o sea, ahora mismo hay que mirarle y aprender mucho. No sé, quién sabe, a lo mejor dentro de 50 años puedo venir a Wanda yo también. Bueno, tienes compañeros, eso. Alejandro estuvo aquí en el Metropolitano, Manu Carrasco estuvo en la Cartuja. Yo creo que tú también te merecen estar. Y Alejandro Sanz estaría hablando de artistas de otra dimensión, de otro planeta. Nosotros, yo soy un aprendizaje al lado de ellos. Nosotros vamos al Tram Tram, poquito a poco. Y vendríamos, eso sí, venimos al Wizzing Center. Estaremos el día 22 de diciembre, que es mi cumpleaños, por cierto, y estaremos ahí. Seguro que te van a cantar el cumpleaños feliz, todos tus fans estarán locos por cantarte. Porque me traigan jamones, jamones y aceite de jaén. Muchas gracias. 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 Gracias.